Bien, para comenzar, vamos a pulsar cualquiera de estos dos botones y vamos a crear, en vez de utilizar una plantilla, vamos a empezar desde cero, manejando todas las herramientas. Creamos, podríamos coger cualquiera de estas, pero vamos a coger esta, que es una presentación tipo PowerPoint, ¿vale? Por eso el escenario y todo es como muy parecido. Veis aquí que hay textos, ¿vale? Imágenes, aquí podéis subir las imágenes o podéis buscarla aquí. También tenéis recursos, que esto es muy interesante, ¿veis? Todo tipo de iconos. Estos dos elementos interactivos es muy bueno y además es lo que da vida a Geniali. Smart Blocks con gráficos y también podéis insertar vídeos, audios y poner un fondo. Y luego este es el tema de las páginas, ¿veis? Es el menú como de las páginas. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ponerle un título, imaginaros que lo vamos a llamar, yo lo voy a llamar Industria porque es la presentación que voy a hacer de Geografía, Industria. Bueno, pues, y lo primero vamos a elegir un texto, igual, esto es igual que el PowerPoint, igualito. Entonces, imaginaros, buscáis un título que os guste y lo que hacéis es seleccionarlo. Bien, por ejemplo, imaginaros Industria y luego aquí le ponéis el subtítulo, por ejemplo, descubre, descubrela. Depende del tipo, vosotros podéis hacerlo, por ejemplo, imaginaros que nos gusta así, lo podéis subir, bajar, imaginaros, imaginaos, pues lo cogemos. Y luego lo mismo, podéis seleccionarlo y os lo subís, os lo subís, pues a... Podéis, y esto es interesante porque ya empezamos a manejar los textos. Entonces, ¿por qué es tan interesante? Porque en cuanto tengáis seleccionado un objeto, ¿veis? Clic y ya aparecen estos puntitos. Enseguida, además de todo esto que ya lo veremos, se nos despliega este menú. Y entonces aquí ya podemos hacer cosas, ya no solo podemos ponerle un color que queramos, imaginaros ahí desde los típicos, ¿no? Imaginaros, ¿veis? Industria, aquí, por ejemplo, lo podemos poner en otro color, pero es que habéis visto como en el avanzado, por ejemplo, yo puedo buscar un color, este color, y se lo pongo. También podemos, como habéis visto, seleccionar un texto, italica, todo, bueno, pues todas las posibilidades que tenemos aquí, ¿vale? Y luego ya lo veremos. Bien, después de eso, imaginaros, después de haber puesto el título, lo que hacemos es, por ejemplo, vamos a, dentro de ese texto, pues imaginaros que queremos poner un listado de puntos con una especie de menú, ¿no? Con, en este caso, pues, un, imaginaros, eso es, un listado de puntos, vale. Le vamos a cambiar el color, vamos a ponerlo uno más. Y luego vamos a hacerlo un poquito más grande, porque sí que se me ha quedado un poquito pequeño. Vale, imaginaros, un poquito más pequeño. 24 está bien, vale. Y tenemos, creamos aquí un menú. Podemos, podríamos ponerlo el mismo. Esto ya es ir jugando, ir jugando con, con los colores, con lo que queramos, ¿vale? Imaginaros. Vale. Podríamos cambiar el tipo de letra, vale. Y el siguiente paso que vamos a hacer es, ¿veis aquí imagen? Bien, bueno, pues vamos a coger una imagen y vamos a, vamos a ponerla de fondo. Lo primero, podríamos ponerla de fondo, pero sería como fondo para todas. Y lo que vamos a hacer es, directamente aquí, os voy a enseñar posibilidades. Aquí es para cargar una imagen, que la tengo, ¿vale? Veis aquí con fondo transparente, podéis buscar imágenes, pero en este caso, como es, ¿veis? Veis, aquí esto es muy interesante, porque son bancos de imágenes ya, ¿vale? Que vosotros podéis ir buscando, imaginaros en amplas, ¿ves? Que pone ver más. Voy a buscar una imagen, que pon, por ejemplo, imaginaros que ponemos fábrica. A ver qué nos aparece. Y entonces nos aparece menos fotos, pero imaginaros que nos gusta una, pues la ponemos. O, y entonces le daremos, ¿vale? Entonces es una posibilidad. También hay bancos de imágenes gratuitas, como Freepik, que es muy buena, o alguna otra. Yo me he descargado, me voy a descargar una, aquí. Por ejemplo, esta, esta, por ejemplo. Y, por ejemplo, este, en este caso, es una imagen que nos, os habéis dado cuenta que no nos deja máximo 5 megas. Bueno, pues, vamos a buscar otra. Bien, vamos ahora con otra imagen. Y en cuanto veis que ya la ha cargado, importante lo de los 5 megas. Le damos, ¿veis? Y lo que vamos a hacer es ajustarla. Ajustarla. ¿Veis que, por ejemplo, se nos ha quedado aquí? Y entonces, cuando le damos, hay una función aquí de recortar. Está muy bien porque nos permite recortar la imagen hasta donde nosotros queramos. Veis que me estoy quedando aquí, al final, y eso es. Y ahora, le damos ahí, os habéis dado cuenta, y ya la tenemos. Claro, ahora, lo que nos interesa es, como, igual que en cualquier, como son capas, nos tenemos que ir, acordaros aquí, a ordenar. ¿Veis estas? Y vamos probando hasta que se nos ponga detrás. ¿Veis? Perfecto. Bien, podemos cambiar un poquito el, para que se nos, o podríamos ponerlo en blanco, a lo mejor. En este caso, después, veis como no nos queda bien, y así sí que nos va a quedar bien. Podríamos cambiar el tema, podríamos cambiar la letra, para hacerla más atractiva. Esto ya, esto ya es, bueno, pues buscar un poco qué es lo que queda bien, bien, ¿no? Vale. Bueno, pues, esto sería, si os dais cuenta, la primera parte, que sería fondos, textos, lo más básico, igual que en un PowerPoint. Vale. Ahora hay que hacer, dar un segundo paso, ¿no? Entonces, para eso, acordaros, nos vamos aquí a las páginas, y vamos a poner, vamos a añadir otra página, en blanco, o podemos, fijaros que interesante, podemos poner muchas más cosas, ¿veis? Y esto es lo potente, ¿no? Imaginaros, de Genialy, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que queremos poner directamente, ¿veis? Fijaros las posibilidades, ¿no? Es, imaginaros, vamos a poner un vídeo. Entonces, le doy aquí, vídeo, texto, y le doy a añadir. Vale, perfecto. Ahora vamos a poner el título, por ejemplo, Energías en España, y vamos a insertar el vídeo aquí. Para insertar el vídeo, acordaros que le damos a insertar, nos hemos venido, nos salen todas estas opciones, vamos aquí a vídeo, pegamos el enlace del vídeo, le damos aquí, ¿veis? Y enseguida, fijaros, Autoloop, para que, esto es interesante, ¿no? Por ejemplo, que, o Autoplay, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner Autoplay, que puede ser muy interesante. Entonces, marcamos aquí, ajustamos, imaginaros que queremos ponerlo, y así, para que se ponga ahí, ¿vale? Y entonces ya tenemos el vídeo colocado aquí. Fijaros qué forma más sencilla, ¿no? También lo podríamos hacer sin esta plantilla insertar, pero bueno, esta es otra forma. Fijaros, nos volvemos, ¿veis aquí abajo? Vamos a Páginas, y ya tenemos lo que sería un vídeo de introducción sobre energías, ¿vale? Y ahora queremos ver cómo ha quedado, ¿no? Entonces, cómo ha quedado la presentación. Entonces, tenéis una opción muy interesante. Veis que aquí se han quedado los cambios sin guardar. Este es interesante cuando se ponga así, le deis aquí, y directamente se guarda. Es como un save, ¿no? Como el disquete en el web, ¿no? Pues igual. Vale, vamos a previsualizar, a ver cómo ha quedado. Bien. ¿Veis? Salta automáticamente el vídeo. Podríamos darle el sonido. ¿Veis? Vale, lo vamos a dejar así. Y luego veis cómo también estilo PowerPoint tiene esta presentación. Es decir, que esto tampoco, lo que os he explicado hasta ahora, tampoco es una cosa muy diferente a lo que sería un PowerPoint. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo utilizar los elementos interactivos, que es lo que le va a dar vida al PowerPoint. Al Geniali, perdón. ¡Gracias por ver el video!